Que rollo con tu banda cana, no andamos con dos mamadas Arriba en el cielo como violetas o no es nada 575 es donde vengo yo representando Nuevo México, mi estado es rigueando Zumbando los homies bien paniqueados Yo soy Tarzan con todos estos árboles No hables y no conoces y la pesa pa' dólares Bolsitas de sandwich pa' que vayan y coman Loco como el chango al millón pero no se me preocupen Estas flores están chingonas, de este hijillo quiero más No fumo blontes, fumo jointes en el cielo Ha de estar dando vueltas por el pueblo Troquitazo y en Zumbad Con a Kika bien perdido, con a Kush y la mezcal Dando vueltas como el dado en el cielo Superman, le digo a mi familia del otro lado Que los amo, no me he olvidado del pasado Cuando estamos apretados pero ahora es diferente No sé lo que ha pasado pero aquí estamos igual Amor hay mucho para dar y muchas gracias Pa' mi amá que me enseñó nunca a llorar No soy como otros panochones, yo solo le voy a dar Hasta que llegué hasta arriba 105 en el freeway, enamorado, intoxicado Flintstone no mata este game, salgo del estudio Lao, lao, que sucede aquí, men Pensan que amé un babosao pero me la paso a ser Voy a la escuela y no estudio Ok, let me get in, movin' this flow Don't think I'm shooting and you see me cruisin' down the street No Anneli, bitch, I'm low Q&A, I got the heat And I keep it goin' like a ball rollin', see how I best believe I'm not fallin' It's a new wave, I'm the new thing And I keep it clean, like my rings, bae I say hi as fuck, I'm no mexicanin', I'm designated to get this I never miss miss, like the piss goin' into the toilet But you a goofy, so you gon' miss miss The way I shoot my shot is wish-wish Fit too hard when I come and kiss this Pippermill CEO, yeah, you get it Only doin' this shit with the realest Ha pasado tiempo y no puedes devolverlo Solamente parar y mirar hacia atrás Pero que cuesta tener todos esos pensamientos Cuando eres verga y te gusta trabajar Y te gusta trabajar